Una campaña que acordamos fuera tranquila, que empezara bastante tarde, fue una campaña muy corta, básicamente porque está el campeonato todavía en juego, nosotros nos estamos jugando el tricampeonato y creo que es importante también que no se mezclen los temas electorales o políticos de nacional con la parte deportiva y por eso tomamos esa decisión. Los años electorales siempre son años complejos, yo creo que el hincha, el socio, se enfoca más en la elección, cuando son elecciones largas termina siendo de mucho proselitismo político y creo que el foco de todos nosotros hoy es lograr un tricampeonato, entonces esa fue básicamente la decisión. Nacional está después de un periodo de 3 años de haber encontrado un club con mucho desorden, con mucho caos, nosotros hoy estamos en una posición financiera y administrativa muy balanceada, 3 años que podemos mostrarle al socio todo lo que se ha logrado, vuelvo a repetir, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de obras y hasta desde un punto de vista deportivo, esta directiva es la que más ha ganado en los últimos 10 años, llevamos un bicampeonato, dos supercopas, un intermedio, una clasificación a puerto de Copa Libertadores y estamos peleando un tricampeonato, así que muy contentos y bueno, esperando que el socio pueda hoy escuchar la propuesta que compromiso 1899, ahora liderado por José Fuentes y Alejandro Balbi, le tenemos para contar y que elija lo que nosotros entendemos en su modelo de gestión, que es el que pasó estos 3 años y que va a seguir en los siguientes años porque es lo que Nacional necesita futuro.